¿Qué tal amigos? Pues aquí de nuevo con otro unboxing y en esta ocasión quería traer estas dos figuras que iba a ser ya desde cuando el unboxing del mongoz pero quería esperar a que me llegara el Spartan Frederick que igual me costó conseguirlo como que la distribución no estuvo muy buena entonces pues costó un poco conseguirlo así que bueno vamos a empezar pues aquí tenemos nuestro mongoz ahí está se puede ver nada más que la luz ahí reflecta mucho bueno vamos a empezar aquí tenemos este ya saben al clásico jefe maestro corriendo entonces vamos a quitar aquí el librex de seguridad ahí traía otro me sorprende siempre traen uno solamente vamos a sacarlo y saben y no pensaba comprar el mongoz porque pues al final pues es casi igual que el gongoz solo que este no tiene las torretas y pues traía un jefe maestro que pues es que el jefe maestro viene en todos los aids entonces ya lo tengo repetido como 5 o 6 veces pues ya no lo quería por eso no quería comprar este pack porque dije no pues pues solo es por el mongoz pero dije bueno pues ya al final pues pues vamos a tener un mongoz total este así que bueno por eso igual ya traemos aquí nuestro mongoz un poquito tarde porque es uno de los sets más comunes entonces bueno esta vamos a quitar aquí trae una rocket launcher y a nuestro jefe aquí trae esta y sus ligas de seguridad que vienen aquí en la espalda vamos a estas son las más difíciles porque como vienen super pegadas hay que retirar bastante para poder alcanzar a cortar pero bueno ya lo sacamos aquí un montón de todo lo que quedó vamos a poner esto aquí esto vamos a dejarlo por acá y tenemos nuestro mongoz pueden ver pues lo único que se diferencia del mongoz es que no tiene la torreta este bueno que más que nada es como un mini rocket launcher porque es unos plomazotes que da igual no lo mismo que el mongoz un color verde militar bastante bien logrado las llantas un poco gomosas hasta aquí se les pasa un poco de pintura plateada no hay problema este se siente calidad pues buena para digo al final pues por las demandas pues no están tan baratos como uno pensaría pero pero se siente bien y pues bueno nuestro jefe maestro que para los que no lo hayan visto que a estas alturas yo creo que no es nadie porque es aparte que es el más conocido es la figura que más se repite en todos los los sets está raro hay que no lo metan en todos los sets pero bueno pues ya todos vamos a tener esta figura repetida varias veces y bueno pues aquí ya nuestro su rocket que este que bueno pues recuerda que lo teníamos también para un este un marín este pero pues el jon pues al estar mucho más grande así pues este si se ve hasta más como si fuera un arma pequeña incluso pues el mongos pues muy bien antes de porque lo quiero comparar no pero antes de eso vamos a abrir nuestro spartan frederick digo quería hacer uno especial para este pero osea quería aprovechar de una vez vamos a hacer el del mongos y pues ya digo pues es que al final el mongos como es prácticamente lo mismo que el mongos pues no no hay mucho nuevo de que hablar no osea solamente que no tiene torreta entonces en todo caso es hablar menos pero bueno y aquí tenemos esto vamos a quitar los diures de seguridad ahí pensé que ya había quitado este pero parece que no ahí está vamos a sacar nuestro spartan frederick bueno primero su base ah bueno si el del mongos no venía con base pero no importa porque ahí en el checkpoint tenemos bastantes y vamos a ver trae un DMR, oh que chido un día más no había leído no si si esta se me olvidó una de nuestras armas preferidas de halo rich que fue cuando nos quitaron el rifle de batalla un poquito chueca por, ya saben por el empaque eso si esta medio raro todas las armas siempre están chuecas ya esta nos acostumbramos pero bueno un DMR y nuestro spartan frederick que les digo este si me costo igual conseguirlo paso muy similar a lo del set del elite llega que lo compre por ebay y llevaba como 3 semanas y no llegaba entonces lo vi publicado en otra plataforma dije pues mejor lo compro antes de que por si el del ebay nunca llega pues al menos ya lo voy a tener y al final llegaron los dos así que pues ya tengo otro este digo pues por ahí tengo la caja este no se si abrirlo o guardarlo lo voy a dejar ahí en la caja yo creo un rato ya veré si luego lo abro para hacer algún custom del mismo claro o ahí lo dejo este canijo tiene sus pies no se si vienen pegados pero vienen tan super durísimos eso esta muy muy extraño es que no si ni siquiera lo voy a poder parar ni es que se vaya a romper bueno al menos tengo el otro pero pero no me gustaría que este se rompiera yo creo que que este no lo voy a ahorita no le voy a doblar sus sus pies lo voy a meter en agua caliente para que se afloje y poderlo mover porque no voy a hacer que si se se le rompan porque miren no y así no se puede poner de pie porque los tiene inclinados y no los puede doblar ese es el otro problema y son los dos ahí está este ya se se despegó no se si hasta se escuchó que como y este otro pues no ahí está ay caray bueno bueno ya se despegó al final pues este igual un spartan 2 pues igual este mantiene la la estatura junto con el jefe igual que el jefe pues es uno de los spartan más altos porque también está george que ese cuate si está igual gigante y ahí hay otro el el forge este bueno la cosa es que que pues aquí no podemos ver que están estos si les pusieron el mismo molde porque pues ambos son altos y eso eso me gusta ahorita vamos a ver vamos a ponerle su su DMR ahí está ahí está perfecto ahí tiene su su DMR y ahí está espalda con espalda y eso lo podemos ahorita validar porque justo aquí tengo el de el video pasado bueno uno de los videos pasados hasta los tengo aquí acomodados igual que son nuestros spartan eva pero para eso vamos a ocupar solo uno ahorita aquí está nuestro spartan eva que digo al final entre estos dos pues tienen la misma estatura como se puede ver este pero al final pues estos ya son spartan 4 algunos spartan 3 y pues como pueden ver este spartan 2 es más alto porque pues meramente pues es un spartan 2 ¿no? ya solamente por eso ya por sus modificaciones genéticas como eran más masivas pues eran todavía más altos es ahí digo ahí ustedes lo pueden observar como el Frederick es más alto está a la altura del John entonces pues eso es eso se agradece ¿no? que manejen que hayan investigado eso ¿no? y que digo al final deben de tener su equipo este entonces se agradece que se tome en cuenta esto y me gusta ¿no? me gusta este spartan el casco se ve se ve bastante bastante chulo les digo que este ya tenía rato que lo buscaba pero no no lo encontraba y ya por fin lo conseguí igual doradito el azul tal vez me hubiera gustado un azul un poco más metalizado pero vaya aún así se ve chula esta figura bueno si tan solo este vamos a ponerle este esta caja para hacer lo que enfoque ahí está miren así se ve bastante guapa la figura ahí está sus rodillas la parte de atrás hay su columna con buenos detalles y miren algo interesante es que también tiene su la entrada para la IA y no todos lo tienen no todas las otras figuras este tienen esa esa entrada en su cabecita ahí para la IA eso eso me gusta esas sombreras igual se ven se ven chulas ahí la pintada se pasó un poquito pero bueno no importa se ve bien aquí tenemos al Frederick 104 Jazz Wars les digo está haciendo un muy buen trabajo con estas figuras y me gusta de hecho a mí pues esta escala es la que me gusta coleccionar después verán o después o antes estoy grabando varios videos de corrido porque ya se me estaban juntando pero verán otros unboxings de otras figuras de esta misma escala lo mismo pues son estas de de IA que bueno si lo vemos aquí pues no este men le llega ni al hombro un poquito arriba del codo ya este de acid rain ya está un poquito más alto pero aún así le llega al hombro y eso está bien porque ya saben que los Spartan son altos aquí tenemos nuestro marine digo que al final pues pues ni siquiera los hemos puesto en envases ya sabemos que envases pues les queda una altura todavía mayor así que vamos a ponerlos perfecto ahí está vaya este no sé no sé por qué no se dejó pero pues ya lo pudimos poner bueno le vamos a poner su bazooka aquí en la espalda ahí está tenemos nuestro Spartan así y quería aprovechar para mostrar el Gungous aquí ya tenemos nuestros Spartan ahora ahora el Gungous digo aquí sigue con nuestro otro Spartan sus sus armas vamos a vamos a quitarlo porque si no no me va a dejar comparar lo que les decía miren pues la única diferencia es las ¿cómo se llama? las armas no o sea están meramente ahí sobrepuestas entonces no hay más allá que que sus armas está enfoca aquí están y estas no tienen y ya es la única diferencia por eso pues también estaba un poco renuente a ver si compraba este el Mongos porque dije pues es lo mismo y aparte trae un John que ya lo tengo repetido entonces pero dije bueno total pues ya tenemos un un Mongos también entonces pues vamos a a poner aquí en nuestro nuestro John en el en el Mongos y a Frederick en el Mongos ahí está vamos a ponerlos ahí que vaya agarrando para manejar ahí está vamos a flexionarlo este un poquito para que no se vea como que vaya todo este erguido ahí ahí está vamos a flexionar un poquito más sus piernas ahí está y tenemos a nuestro ahora nuestro John aquí manejando entonces ahí van los dos echando carreritas no perfecto pues así despediremos este video con nuestros dos Spartan con nuestros dos Spartan dos y aquí estos que andan de metiches ahí viéndolos de de lejos está aquí sentado vamos a ponerlo no ni se ve ahí está ya lo dejáis sentado aquí nuestros Spartan zelox también perfecto y ahí está con esta imagen terminamos este video amigos y nos vemos en el siguiente